KeyBrons, salta la noticia, ya sabéis, sí, 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 para estar informados de todo lo de Pokémon GO, de manera oficial y en español, este es tu canal, así que, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir, por favor? Suscripción y campanita prácticamente obligatoria. Claro que sí, atención, porque tenemos evento de héroes legendarios. ¡Vamos! Elige tu camino en este nuevo evento de héroes legendarios que llega a Pokémon GO. Sí, un nuevo evento que empieza, atención, el jueves 26 de septiembre a las 10 de la mañana en tu horario local y acaba el martes 1 de octubre a las 8 de la noche en tu horario local también, claro, y en el mío, y en el horario local de todo el mundo, claro que sí. ¡Atención! ¡Atención! Bonificaciones que tendremos durante este evento, los intercambios especiales requerirán un 50% menos de polvo estelar. Bien, más baratico el polvo estelar. Ahí está. ¡Ojo! Koffing podrá evolucionar en Within the Galar por primera vez en Pokémon GO. ¡Toma! ¿Vale? Así que si tenéis un Within, o sea, perdón, un Koffing Shiny y lo evolucionáis, pues podréis tener al Within the Galar Shiny. No sé si es que, si lo tenéis o no antes, ¿vale? O sea, si ya lo teníais, pues nada, no hace falta, pero si no lo teníais y os sobra algún Koffing Shiny, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Es una manera de conseguir ese Shiny, pues de manera bonita, de manera bonita, claro que sí. ¡Ojo! Tenemos investigación temporal. Camino, espada o camino de escudo, ¿sí? O espada o escudos, espada o escudos, espada o escudos. Claro, básicamente como el juego de la consola, de la Switch. ¡Atención! Los entrenadores podrán acceder a una nueva investigación temporal gratuita. ¡Gratis! Sí, 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 así sí. Gratuita que te dará como recompensas, apunten, experiencia, polvos estelares y encuentros con Pokémon temáticos del evento que estarán en, básicamente, determinados según el camino que tú elijas. Si escoges la espada o si escoges protegerte con el escudo. ¡Ahí está! Además, la elección de tu camino también determinará qué desafío de colección recibirás y qué Pokémon serán atraídos por el incienso durante este evento. O sea, saber escoger espada o escudo te repercutirá en todo el evento en general, ¿vale? Así que ¡cuidado! ¡Cuidado! Bueno, vamos a ver. Encuentros de incienso, básicamente, de espada. O sea, si escoges espada, ¿vale? Si has elegido espada, los siguientes Pokémon se verán atraídos por el incienso. Seedot, Scragi, Gocita, Deino, Swirlix y Pasimian. Todos con posibilidad de Shiny. Si alguno de vosotros me dice que, pero Pasimian no está en Shiny, ya lo estará. Si no, mírate el vídeo de ayer, mírate la noticia de ayer, ¿vale? Que ya anuncié que salía en Shiny. Así que, estos, ¿vale? Estos seis. Encuentros de incienso, Caminado de escudo. Si eliges el camino de escudo, los siguientes Pokémon se verán atraídos por el incienso. Ojo, Larvitar, Lotat, Krogonk. También, por supuesto, Solosis, Spritzi y, por último, Oranguru. Los seis con posibilidad de Shiny. ¿Cuál cojo, Keivronk? Pues es que cada uno escogerá según sus necesidades, según su cuenta, según lo que él tenga, ¿no? Por ejemplo, pues es que ya tengo a Larvitar, tengo a Lotat, tengo a Krogonk, tengo a Spritzi y tengo a Oranguru. Y creo que tengo a Solosis también, así que pues escogeré el otro, la espada. Si no, es que me falta de los otros, lo tengo todo y me falta alguno del escudo, pues escoge escudo. Ahí cada uno que escoja, pues según sus preferencias, ¿vale? Si me decís, no tengo en cuenta los Shinies, qué Pokémon son mejores, pues ya mírate la guía que traeré del evento y así sabrás, pues, cuál escoger, básicamente. Ojo, encuentros en estado salvaje. Los siguientes Pokémon aparecerán en estado salvaje para todo el mundo, ¿vale? Da igual si escoges un camino u otro, da igual, tendrás Pokémon salvajes que serán los siguientes. Entonces, Ponita de Galar, Koffing, Darumaka de Galar, Squobet, todos estos con posibilidad de Shiny. Y además también, Grookey, Scorbunny y Sobel. Estos no están en Shiny, ¿vale? Han salido hace poco, son los iniciales de Galar y han salido hace poco y no están todavía en Shiny. Habrá que esperar a su Community Day, básicamente, para poderlos conseguir en Shiny. ¿Qué más tendremos en este evento, señor Keybron? Pues tendremos incursiones, ¿vale? Habrá Pokémon que aparecerán en incursiones. Y además, por primera vez en Pokémon GO, podrás encontrarte con un Zacian Shiny. ¡Sí! Zacian Shiny, que es precioso. Es precioso, no me diréis que no. Me vuelve loco, Keybron, me vuelve loco. Incursiones de una estrella. Ponita de Galar, Darumaka de Galar, Gumi y Yangmu. Los cuatro con posibilidad de Shiny. Además, también tendremos incursiones de tres estrellas, que serán Turtonator y Drampa, ¿vale? Ambos dos con posibilidad de Shiny. E incursiones de cinco estrellas. Aquí, como ya hemos dicho, será Zacian con posibilidad de Shiny por primera vez en Pokémon GO. Tengo muchas ganas de registrarlo. Zacian me lo tengo que hacer en Shiny, Keybron, si Zacian es Zacian y Zacian es bonito. No me diréis que no. Y además, en Mega Incursiones tendremos a Mega Gardevoir. Mega Gardevoir. Así que, ya tú sabes, ¿vale? Si no tienes la Mega Energía todavía de Mega Gardevoir por allí, pues que consiguiera, ¿vale? Porque es un buen Pokémon. Es tocho. Es tocho. Esa Mega es tocha. Desafíos de colección. Llegan nuevos desafíos de colección durante este evento. Completa desafíos enfocados en capturar e intercambiar Pokémon para recibir atención, experiencia y encuentros con Pokémon temáticos del evento. El camino que elijas en la investigación temporal definirá qué desafíos y qué Pokémon te encontrarás. ¿Vale? Es porque has escogido el escudo. Si te piden un pasimian, pues será porque has escogido el otro, ¿vale? El espada. Eso depende de lo que escojas, pues tendrás unos desafíos u otros. Tendremos investigaciones de campo, ¿vale? Tendremos investigaciones de campo, temáticas del evento, que al completarlas podremos recibir caramelos raros, polvos estelares y encuentros con Slowpoke de Galar como recompensa. O pues será The Shining, ¿vale? Slowpoke de Galar. El amarillito. Tienda web de Pokémon GO. La tienda web de Pokémon GO te cubrirá para que tengas más encuentros con Zacian. Habrá una caja de oferta que básicamente contendrá tres pases de incursión remota y un pase de batalla premium por 5 dólares o el equivalente en tu moneda local. Básicamente, que libros básicamente un timo como una catedral, ¿vale? El timo la estampita, o sea, no lo compres. No lo compres, no estamos tan locos, ¿vale? Pero ahí está. Yo te lo comunico porque me dicen que va a salir esto, pues yo te lo pongo. Habrá exhibiciones en Poképaradas, ¿vale? Estad atentos a las exhibiciones de las Poképaradas donde podrás competir con Pokémon temáticos del evento para ponerlos y conseguir suculentas recompensas. Y hasta aquí la noticia que hay, Gros. Contadme en los comentarios qué os parece, si os mola el Shiny de Zacian o no. Suscripción y campanita siempre, ¿vale? Para estar informado de todo. Déjame el like que me ayudas mucho. Y mucha suerte en este nuevo evento para todos vosotros. ¡Vamos! Pues... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.